¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ahí suben todos los olores ¡Suscríbete al canal! Ahí está todo lo que tenemos debajo Esto no se puede permitir No es toda la basura que tenemos ahí guardada Toda la mierda caía ahí debajo Estas son las 7 de la mañana Así sube toda la mierda los olores Estos son los ruidos a las 10 de la mañana Comenzamos con las grabaciones Y por no decir los olores que suben 14.32 Seguimos igual Aquí ni dormir siesta ni por la noche Todo el día con ruidos 12 menos cuarto de la noche Y así queda poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.